Y ahora si cambiamos completamente de tema y volvemos a hablar con Ricardo Ceronero, le damos formalmente las buenas tardes. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes. ¿Dónde nos vamos? Estuvimos, los quedamos aquí en Capital hace un ratito nada más, estuvimos en Casa Rosada, en la Plaza Colón, donde Aval Medina, jefe de gabinete, conjuntamente con Mariano Recal, la Presidenta de Aerolíneas, presentaron una nueva frota de OVNU, que estuvimos en vivo, pero anoche, en una cena que hizo SkyTeam, la Alianza, que conforman 19 empresas aéreas, muy importantes en el mundo, que está asociada a Aerolíneas Argentina, una cena donde pudimos hablar con el doctor Mariano Recalde, y esto nos decía. Sí, verdaderamente, en el plan de negocios de Aerolíneas Argentinas, teníamos planificado entrar a una Alianza mucho más adelante en el tiempo, pero por suerte, el trabajo que venimos haciendo, las inversiones que ha hecho el Estado Nacional, y la necesidad que tenía SkyTeam de contar con un socio de Latinoamérica, nos permitió llegar mucho antes a este hito tan importante en la historia de Aerolíneas Argentinas, como ser parte de una Alianza Global, que nos va a dar muchísimos beneficios a la empresa, a nuestros pasajeros y a la Argentina. Bueno, esta reunión significa un poco... ...que sacó el volumen hacia Aerolíneas... ...millones de... Sí, es un agasajo que tiene que ver con el rol que vamos a cumplir dentro de la Alianza, de transportar a los pasajeros de importantísimas empresas, como la Italia, el Franja, el EM, Delta, Estados Unidos, por nuestro país, por la región, y de brindarle a todos los pasajeros de esas alianzas, las conexiones y el servicio que hoy está ofreciendo Aerolíneas Argentinas. Usted hablaba de que en unos días vamos a festejar el pasajero número 7 millones, transportado por Aerolíneas. Sí, una de las metas de este año era aumentar un millón de pasajeros más, tal como lo veníamos haciendo año tras año, hasta la catástrofe natural que padecimos el año pasado con el volcán Puyegüe, y este año estamos muy cerca de llegar a los 7 millones, así que si en los próximos días se cumple la meta, vamos a ir a recibir a ese pasajero. Argentina. O 7 millones de este año 2012. Gracias, doctor, felices fiestas. Gracias a ustedes y felicidades para todos.